2024-2028, con amplia capacidad para la defensa y protección de los derechos de todos los tabunos. Se realizó un seguimiento exhaustivo al proceso de empalme y se realizaron 17 sesiones para realizar control político-administrativo con el señor alcalde, la Secretaría General y de Participación Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, Seguridad... Muy buenas tardes para toda la comunidad que se encuentra presente en el recinto, a la comunidad que nos sigue en nuestras redes, a nuestro equipo de trabajo y mis compañeros concejales, una muy buenas tardes. Siendo las 5.37 de la tarde, damos por iniciar la sesión ordinaria número 018, continuación del Plan de Desarrollo Municipal, hoy Eje Tejido Social, junto con el componente de Cultura, Indertab y también Secretaría de Gobierno. Iniciamos con el llamado a lista y la verificación del quórum. Señora Secretaria, por favor. Muy buenas tardes para todos. Camacho Jurado María Esperanza. Fandiño González Yeifer Albeiro. Presente. García Fernández Saradaniela. Presente. García Montaño César Mauricio. González Hernández Marta Isabel. Presente. González Uribe Andrés Felipe. Presente. La Verde Quiroga Hugo Armando. Ortiz Granados Diego Leonardo. Presente. Rodríguez Gil Oscar. Presente. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Zambrano Espinosa Juan Camilo. Zapata Velázquez Andrés Felipe. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con siete concejales presentes. Muy bien, continuamos, por favor. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, continuación. Segundo, debate proyecto de acuerdo 003 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Tabio 2024-2027, construyendo juntos con el eje de tejido social. El Instituto de Cultura, a cargo del señor Omar Fernando Carreño. Indertab, a cargo de la señora Diana Carolina León Pérez. Y Secretaría de Gobierno, a cargo de la doctora Ana María Orjuela Castañeda. Quinto, lectura y comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Muy bien, señores concejales. Se somete a consideración y posterior aprobación el orden del día propuesto para el día de hoy. Señores concejales, se mantiene a consideración. Señores concejales, aprueban ustedes el orden del día propuesto para el día de hoy. Muy bien, aprobado el orden del día. Continuamos. Tercero, himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remando de paz. El pueblo de Tabio es vuela su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Las mil cementeras que adornan su suelo, semejan tapices guardados al sol. Aquí el campesino cultiva sus tierras, al sol de plegarias y amargo sudor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remando de paz. El pueblo de Tabio es vuela su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Continuamos, por favor. Cuarto, continuación, segundo debate, proyecto de acuerdo número 003, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Tabio 2024-2027, Construyendo Juntos, Eje Tejido Social. En primer lugar está el Instituto de Cultura, con el señor Omar Fernando Carreño. Muy bien, antes de la bienvenida, para dejar en el acta, las 5 y 42, la honorable concejal Esperanza Camacho se hace presente en el recinto. Ahora sí, y el concejal Juan Camilo Zambrano. Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida al señor Omar Fernando Carreño, gerente del Instituto Municipal de Cultura, Joaquín Piñeros Corpas. Presidente, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los corporados, para la comunidad que nos acompaña en el recinto, a todo el equipo del honorable Consejo Municipal, a las personas que nos acompañan en la virtualidad. Muy buenas tardes para todos. A mis compañeros, perdón, también. Gracias. 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 Muy bien, entonces iniciamos. Vamos a nombrar la meta, el rubro, y el señor gerente nos va a explicar las actividades de cada meta. Ahora estamos en el eje de cultura. Entonces, meta número 62, garantizar el acceso de 4.000 personas a las escuelas de formación en áreas artísticas y culturales, con un valor de 4.139.797.159. Correcto, presidente. Las actividades de esta meta son garantizar la continuidad de los procesos de formación artística y cultural, actividades para realizarse durante todo el cuatrienio, contribuir a la descentralización de la oferta cultural para el sector rural, también todo el cuatrienio, apoyar los diferentes procesos de formación artística y cultural para fomentar la identidad del territorio, realizar un proceso de mantenimiento para los instrumentos de las escuelas de formación del Instituto Municipal de Cultura, y quinto, estimular las escuelas de formación orientadas a las nuevas disciplinas, incentivando el acceso a la cultura y la formación de talentos alternativos. Esas serían las actividades para esta meta. Muy bien, recordarle a la comunidad, estamos en este espacio, al final de este eje, las inquietudes de los honorables concejales sobre alguna de las actividades de cada meta. Meta número 63, realizar 36 eventos culturales en el municipio, con un rubro de 1.622.263.465. De acuerdo, la primera es promover espacios culturales de fácil acceso, en función de la prevención de violencias y acciones negativas en contra de la integridad de la población, rescatando las tradiciones del municipio. Esto tiene que ver con el Plan de Desarrollo Departamental. Apoyar la realización del aniversario del municipio como tradición cultural. Desarrollar el Encuentro Municipal de Escritores. Incentivar la participación cultural en el desarrollo del Día del Campesino. Desarrollar el Día del Teatro como generador y promoción de la cultura en el municipio. Desarrollar y promover el Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales como evento tradicional y de trayectoria para rescatar la identidad cultural y turística. Y la última, rescatar las tradiciones culturales y ancestrales con actividades que permitan el reconocimiento y emprendimiento cultural con enfoque diferencial y para la construcción de paz. Además, esto se habla con el Plan de Desarrollo Nacional. Perfecto. También para señora secretaria, 5 y 48 se hacen presentes los honorables concejales Hugo Laverde y Oscar Rodríguez en el recinto. Meta 64, garantizar el acceso de 160 mil personas a la red de bibliotecas del municipio con un valor de 113 millones 487 mil 853. Perfecto, Presidente. La primera actividad en esta meta es fortalecer la red de bibliotecas públicas del municipio como servicio vital para enriquecer la vida de los habitantes del municipio. La segunda, apoyar las iniciativas comunitarias en el marco de la cultura, promoviendo el acceso de toda la población para el goce de la oferta cultural, la cohesión social y la convivencia en los territorios. La cuarta, ampliar la cobertura de la red municipal de bibliotecas con la apertura de una nueva biblioteca municipal en el área rural. La quinta, vincular a los atavionos con las estrategias departamentales y nacionales de lectura. Esas son las cinco actividades de esta meta, Presidente. Muy bien. 65, meta 65, construir y dotar el centro cultural del municipio. El municipio de Tavio, con un valor de 304 millones 539 mil 514. De acuerdo, esta meta tiene solamente una actividad, que es promover los espacios culturales para que cuenten con elementos innovadores y se desarrollen en el marco de las dinámicas del municipio. Sí, vale la pena aclarar que con ese rubro que usted mencionaba, pues no se construye ningún centro cultural. Esta es una meta que tiene un componente muy importante de gestión y que obedece el rubro entonces a la cofinanciación de orden nacional o departamental que nos puedan exigir en el momento de tener el acceso a tener este importante centro cultural en el municipio. Muy bien. Meta número 66, realizar el mantenimiento de las siete sedes culturales del municipio con un rubro de 65 millones 244 mil 500. Perfecto, la primera actividad en esta meta es fortalecer la oferta para la creación, artes y contenidos culturales desde la garantía de los espacios de las escuelas de formación, el fomento de las escuelas y el mejoramiento de dotaciones musicales y artísticas. La segunda es realizar la adquisición de materiales necesarios para el normal funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas. Y la tercera, garantizar que los espacios culturales cuenten con los elementos necesarios para la atención de sus usuarios y beneficiarios. Perfecto, meta 67, diseñar e implementar una estrategia de preservación y conservación del patrimonio material e inmaterial del municipio con un valor de 50 millones. De acuerdo, la primera actividad es proteger y apropiar el patrimonio cultural del municipio. La segunda, desarrollar la formulación del inventario y fortalecimiento de los bienes patrimoniales con los que cuenta el municipio. Tercera, promover la formación de los vigías de patrimonio. Cuarta, fortalecer los colectivos culturales y patrimoniales como incentivo a la asociación y a la generación de procesos para la divulgación y el ejercicio de la cultura. Quinta, realizar acciones que permitan la recuperación, restauración y rehabilitación de los bienes de interés patrimonial en el municipio de Tavio. Perfecto, meta 68, realizar el programa de estímulos a los artistas de proyección del municipio de Tavio con un valor de 45 millones 395 mil 141. Perfecto, esta meta tiene tres actividades. La primera, desarrollar la noche de la excelencia cultural, promoviendo la cultura y reconociendo el trabajo y esfuerzo de los alumnos de las escuelas de formación del Instituto Municipal de Cultura. Segundo, promover el desarrollo de los talentos locales. Y tercero, apoyar los procesos de formación, incentivando la rotación artística a nivel local, departamental y nacional. Muy bien, entonces ya con esto se terminaría este componente de cultura. Honorables concejales, ¿tienen alguna inquietud respecto a este? Muy bien, tiene la palabra el honorable concejal Hugo Laverde. Presidente, muy buenas tardes, muchas gracias, un saludo muy especial y una disculpa a todos los corporados, a las personas de la administración por el llegado tarde al recinto. Un saludo muy especial al gerente Omar Carreño. Bueno, tengo una única inquietud en las metas del sector cultura y es en cuanto a la meta 65, ya que es la meta que nos indica la construcción y construir y dotar el centro cultural del municipio de Tavio. Bueno, la duda o la inquietud que tengo es si ya se tiene el predio en el cual se va a construir el centro cultural, porque no veo dentro del plan de desarrollo ninguna meta que diga compra de predios para la construcción de infraestructura del municipio, sea cultural, deportivo, además. Entonces, tengo solo esa inquietud si de pronto ya está visto el sitio o ya se tiene el sitio para la construcción. Concejal Hugo, muy buenas tardes, muchas gracias por su pregunta. Sí, señor, como en días pasados yo les contaba acá respecto del tema del centro cultural, la administración anterior dejó unos estudios y diseños para su desarrollo que se adelantarían en el predio de la sede alterna del Instituto Municipal de Cultura. Esos estudios y diseños están a disposición de ustedes y bien lo tienen en el Instituto y en la Secretaría de Infraestructura. Y digamos que la idea es poder adelantar este proyecto ahí, como yo les decía antes en una pasada conversación que habíamos tenido acá, el proyecto es, digamos, bien ambicioso, pero pues también hay que tener en cuenta las dimensiones de ese predio, que no dan como para un centro cultural de unas dimensiones, digamos que todavía se merecería en algún momento, pero tiene, digamos, que todas las locaciones que necesitaría tener un centro cultural. Digamos que el tema sería un poco semántico en cuanto a nombre, si se me permite decirlo, pero así está contemplado y así pues debemos asumirlo para no perder esos recursos que el municipio ya invirtió en los estudios y diseños del proyecto, que así se llama. Gracias, gerente Omar. Yo pues quisiera también preguntarle a su merced que conoce de primera mano ya los estudios y diseños, si este centro cultural, hay algo que es inminente que la comunidad tabiuna necesita, los artistas y demás, que sé que me imagino yo que están priorizados dentro del proyecto de los estudios y diseños, como lo es un auditorio con un gran aforo para público y una tarima que cumpla con las condiciones también para todo el tema de presentaciones de danza, de teatro y demás, y de igual manera también con el tanto añorado centro de ensayo, salón de ensayo o estudio de ensayo para los chicos que pues tienen las bandas y demás. Entonces sí quisiera preguntarle si esto, digamos, si los estudios y diseños cuentan con estos elementos para ser construidos o para que hagan parte de este centro cultural. Y lo otro también es que pues suena por ahí que presuntamente el gimnasio Santa Bárbara, desde el Colegio Minuto de Dios de la Corporación, presuntamente no continuaría sus actividades académicas o su oferta académica. Siendo este sitio un predio o una infraestructura del municipio, no sé si desde el municipio, desde la Administración Municipal, el Consejo de Gobierno, han pensado en implementar en este sitio algunas de las actividades del Instituto de Cultura, o en este sitio podrían priorizar el tema para la construcción del centro cultural. Sé que se hizo una inversión en estudios y diseños, pero la idea es que si se va a hacer una inversión de recursos en una construcción, pues cumpla con las expectativas, con las dimensiones y demás que se requieren para todas las prácticas culturales, deportivas, perdón, artísticas, de teatro y demás que conlleva pues el Instituto de Cultura. Entonces, pues sí quería también tener claridad al respecto y agradecerle por la invitación a conocer los estudios y diseños porque realmente no los conocemos. Muchas gracias, gerente. A usted, consejera, muchas gracias. Pues le cuento que los estudios y diseños de lo que se hizo, sí cuentan con esos espacios que usted menciona, tanto como el tema de las salas de ensayo como el teatro. No voy a decir que tienen un gran aforo porque yo creo que todos conocemos las dimensiones de ese espacio, pero sí tienen, son tres plantas que cuentan con salas de ensayo, con salas para vestuario, con oficinas, con un auditorio para unas 140 personas, si la memoria no me falla. Pero sí, digamos que tiene, como yo les decía, guardadas las dimensiones, pues unos espacios apropiados para la cultura y que serían muy importantes para Atavio. Respecto a lo del tema del colegio, digamos que todavía eso no es un hecho, pero evidentemente lo que yo le puedo decir es que sí ya se están aprovechando algunos espacios del colegio para desarrollar algunas actividades propias del Instituto Municipal de Cultura, sobre todo en horas de la tarde, que es cuando nos quedamos cortos en espacio. Entonces estamos utilizando la capilla, estamos utilizando el teatro, estamos utilizando el salón de danza del colegio, Minuto de Dios Ya, gracias a la buena gestión del señor alcalde y de nuestra Secretaria de Integración Social, a quien nos mando un saludo también, que nos han ayudado para poder hacer los acercamientos y poder llevar allí algunas escuelas de procesos de formación. Muy bien, señora Secretaria, 5 y 50 se presenta el Honorable Concejal Mauricio García y 5 y 58 se hace presente el Honorable Concejal Miguel Sánchez Orjuela. Tiene la palabra la Honorable Concejal Sara García. Gracias, presidente. Un cordial saludo a todos los presentes, a las personas que nos siguen en las redes sociales y al secretario. Yo tengo dos preguntas muy concretas, una respecto a la meta que dice garantizar el acceso a 4 mil personas a las escuelas de formación en áreas artísticas y culturales, en un momento se habla de descentralización, esto comprende las escuelas de formación rural y si es así, en qué veredas se están desarrollando o realizando. Y la segunda pregunta es sobre la meta que dice garantizar el acceso a 160 mil personas a la red de bibliotecas del municipio. Habla de fortalecer la red de bibliotecas, de ampliarla, de apoyar iniciativas comunitarias y de una nueva biblioteca en el área rural. ¿Esta biblioteca dónde se crearía? Esas serían mis dos preguntas, presidente. Gracias. Gracias, concejal, muy amable. Respecto de la meta de las 4 mil personas, digamos que claramente están incluidas las escuelas de formación rurales, porque todas hacen parte de los procesos de formación del Instituto Municipal de Cultura. Actualmente hemos venido haciendo una apuesta muy importante en ese sentido, hemos desarrollado ya muchas actividades en pro de la descentralización, actualmente tenemos procesos en la vereda Palo Verde, en el Palo Verde de la Primavera, en la Cabrera, en la Escuela Simón Bolívar, estamos próximos a abrir también en Llano Grande y además de eso en las sedes de las diferentes bibliotecas que conforman la red municipal de bibliotecas del Instituto de Cultura. Entonces, por supuesto que dentro de esas 4 mil personas están incluidas esta descentralización de los procesos de formación del Instituto. Presidente, regáleme unos segundos más para poder dar respuesta. Respecto de la red municipal de bibliotecas, ustedes saben que actualmente tenemos 7 bibliotecas que conforman la red, las 5 bibliotecas físicas y la biblioteca virtual, más la biblioteca itinerante ubicada en Llano Grande. La biblioteca que la apuesta del plan de desarrollo incluye adicional, pues tendrá que en su momento tener un análisis importante respecto al espacio, respecto de la pertinencia de llevarla y ampliar en una biblioteca más nuestra red municipal de bibliotecas. Pero digamos que el lugar exacto en este momento no lo tenemos, habrá que hacer un diálogo interesante con la comunidad para ver, como le digo, la pertinencia y el interés de recibir nuestra red en alguno de nuestros territorios. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro concejal tiene alguna inquietud? No, muy bien, con esto terminaríamos este eje de cultura, con este espacio, agradeciendo al señor gerente por la intervención, agradecer por las inquietudes que nos resolvió esta tarde. Muchísimas gracias, gerente. A usted, presidente, a todos los honorables concejales, a toda la comunidad, a mis compañeros que me hacen el honor de acompañarme en el recinto y a la comunidad que nos ve a través de redes sociales, como siempre dispuestos desde el Instituto Municipal de Cultura a atender todas sus inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor gerente Omar Fernando Carreño, muy amable. Damos paso entonces a la señora gerente del Instituto de Deportes de Tavio, la señora Carolina León. Iniciamos entonces con el componente deporte en la meta 78, honorables concejales, para ubicarnos en la matriz. Meta 78 sería garantizar el acceso de 3.600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las escuelas deportivas del municipio, con un rubro de 1.280.579.943 pesos para el 4N. Gracias, presidente. Bueno, un cordial saludo para la mesa directiva y para los honorables concejales. Un cordial saludo a todos mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Respecto a la meta de garantizar el acceso a 3.600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las escuelas deportivas del municipio, una de las primeras actividades es mantener las escuelas de formación deportiva existentes. Una segunda actividad, aumentar las escuelas de formación deportiva, incluyendo la zona rural. Una tercera actividad, mantener el funcionamiento del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Tavio en Dertap. Como cuarta actividad, tenemos descentralizar los procesos de formación deportiva en cuatro sectores del municipio. Y como última actividad de esta meta, tenemos implementar anualmente la noche de la excelencia deportiva. Muy bien, continuamos. La meta 79 sería garantizar la recuperación y mantenimiento de 10 escenarios deportivos del municipio de Tavio, con un valor de 568 millones 092 mil 711 para el 4N. Sí, señor. La actividad que tenemos en esa meta es realizar el mantenimiento y o adecuación de 10 escenarios deportivos municipales. Perfecto. Meta… Acá está. Ah, bueno, sí, 71. ¿Sería? Sí. Garantizar el mantenimiento de ocho parques recreativos del municipio. Sí, señor. Esa es con un valor de 45 millones 395 mil 141. Así es, presidente. Y tenemos como actividad mantener parques de recreación en el municipio de Tavio, garantizando el mantenimiento de los mismos. Esta meta no es compartida. Sí, señor, es transversal. También, sí. Por eso está bajito el bonto. Sí, señor, es de manera transversal. 72. Meta 72. Realizar 200 eventos deportivos dirigidos a la población del municipio, con un valor de 170 millones 231 mil 779. Para el 4N. Para el 4N. Sí, señor. Entonces, tenemos como primera actividad realizar eventos anuales deportivos y de aprovechamiento del tiempo libre para los grupos poblacionales del municipio. Y tenemos una segunda actividad, que es aumentar las campañas de fomento del uso de la bicicleta en el 4N, que es el buen uso de la ciclovía, eventos familiares, seguridad vial. Entonces, con esta meta lo que se quiere no es solamente tener la semana en bicicleta, que la tenemos adoptada ya por acuerdo municipal, sino implementar, pues, el buen uso de la misma, hacer eventos familiares y también temas de seguridad vial. Perfecto. Perfecto. Realizar 40 eventos recreativos dirigidos a la población del municipio, con un valor de 11 millones 348 mil 785 para el 4N. Presidente, me disculpa, en la meta anterior se me quedó una actividad pendiente, que es realizar campeonatos y torneos en las diferentes disciplinas deportivas. Ah, perfecto. Que es de la anterior. Las 72. Sí, señor. Realizar 200 eventos deportivos. Sí, señor. Listo. Y en cuanto a la meta de realizar los 40 eventos recreativos, tenemos como primera actividad realizar 20 eventos recreativos en el sector urbano y rural para el disfrute de la comunidad, actividades para el adulto mayor, población con discapacidad y primera infancia. Como segunda actividad, tenemos apoyar 20 eventos recreativos con las juntas de acción comunal. Como lo indicaba en algún momento, pues, nosotros de pronto no contamos con la capacidad financiera desde Indertab para apoyar los eventos, pero sí tenemos la capacidad técnica para hacer el apoyo de los mismos. Perfecto. Meta 74, construcción primera fase de la unidad deportiva del municipio, con un valor de 2.269.757 para el 4N. Sí, señor. Es una meta transversal. La manejamos con la Secretaría de Infraestructura. Y, pues, como ya es de conocimiento del Honorable Consejo Municipal, tenemos... Tenemos el proyecto radicado ante el Ministerio del Deporte, donde se están haciendo ahorita unas mesas técnicas en cabeza del señor alcalde, la Secretaría de Infraestructura e Indertab, para evaluar diferentes situaciones acerca de este proyecto, el de la unidad deportiva. Meta 75, construcción de dos parques biosaludables en el municipio, con un valor de 2.269.757 pesos. Sí, señor. Y la actividad es construcción de dos parques biosaludables en el municipio. 76, actualización de la política pública de deporte, recreación, educación física y actividades físicas del municipio de Tavio, con un valor de 40 millones. Sí, señor. Entonces, tenemos como meta realizar la actualización de la política pública del deporte, recreación, educación física y actividad física. Como lo manifestábamos en la sesión, en la invitación del 20 de mayo, la idea es actualizar esta política, uno, porque las necesidades de la comunidad cambian respecto al tema deportivo. Tenemos la política pública adoptada en el 2019. Uno es por ese tema, de las necesidades que cambian, y el otro, la idea es poder incluir la línea estratégica de recreación y aprovechamiento del tiempo libre que no cuenta la política con esta línea estratégica. Muy bien, meta número 77. Atender a 4 mil personas en actividades físicas, recreativas y deportivas mediante la implementación de la política pública de deporte, recreación, educación física y actividad física del municipio de Tavio, con un rubro de 1.616.974.931. Así es, presidente. Entonces, como primera actividad, tenemos la implementación y seguimiento de la política pública. Tenemos una segunda actividad, atender a adultos mayores en un programa recreo deportivo dirigido en el cuatrenio. Como tercera actividad, apoyar a los clubes deportivos legalmente constituidos en el municipio. Como cuarta actividad, brindar apoyo a deportistas de proyección que representen al municipio en eventos de orden departamental, nacional e internacional. Como quinta actividad, cubrir al 100% las instituciones educativas públicas de básica primaria con el programa de educación física de base. Como sexta actividad, realizar 20 capacitaciones a dirigentes deportivos, a los entrenadores, a los mismos integrantes de las juntas de acción comunal. Y como séptimo, implementar actividades con toda la comunidad deportiva del municipio enfocada a la recuperación de la cultura deportiva del mismo, que es una de las líneas estratégicas también de la política pública. Perfecto, muy bien. Ya con esto terminamos este eje de deportes. Damos paso a la intervención de los honorables concejales. Iniciamos con el honorable concejal Hugo Armando Laverde. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para la doctora Carolina, gerente del Instituto de Deporte. Bueno, mi primera pregunta va enfocada al tema en la meta de garantizar el acceso a 3.600 niños, niñas, adolescentes, a las escuelas deportivas del municipio. Aquí mi pregunta es, en este momento, tengo entendido, son 16 escuelas que están activas, 15 escuelas activas. 16 y 3 programas. Ok. Y la idea es, en ese aumentar, ese aumento que se va a dar es progresivo, va a ser anual una escuela o dos escuelas, ¿cuál es la proyección que tienen desde el instituto para ir aumentando las escuelas? ¿O se va a ir midiendo también de acuerdo al interés que salga por parte de la comunidad a la oferta institucional? Así es, concejal. Ok. ¿Respondo de una vez? Ah, sí. Sí, si quieres de una vez, sí. Concejal, sí, señor. A medida que la misma comunidad, de hecho, nos ha radicado algunas peticiones, una de las que encontramos fue, digamos, el tema de tiro con arco, que ya de hecho nosotros activamos esta escuela, activamos nuevamente la escuela de formación de Ultimate y pues lo que queremos hacer, sí es con las necesidades de la comunidad, pero pues también nosotros sí consideramos o vemos desde Indertab que podemos abrir el espacio a las demás, lo vamos a ir haciendo. La idea es abrir una o dos escuelas de formación deportiva por año. Pero pues tampoco podemos de pronto ser irresponsables de decir dos por año y viene a ser al final ocho escuelas de formación más que implica presupuesto, instructores. Ok. ¿Y se puede dar que la ampliación de las escuelas se dé, tal vez no se enfoque, o no se dé la ampliación en el casco urbano, pero sí se amplía en una, la oferta institucional del instituto y se dé en área rural? Porque tal vez haya un interés en el área rural. ¿Se puede dar? Sí, sí, señor. De hecho, nosotros como Indertab vamos a hacer unas mesas como de trabajo de inscripción en las diferentes veredas y pues ahí vamos a poder identificar también necesidades de las escuelas de formación. Perfecto. En esta meta, doctora, y muy respetuosamente, elevo la sugerencia de que la actividad que hice implementar la noche de la excelencia deportiva anualmente, en la política pública específicamente, está una meta… Ah, bueno, la que mencionas allí que es el apoyo a deportistas de proyección. Sí, señor. Entonces, como allí sale también un recurso para estos deportistas, fuese prudente que esta meta pudiese ir en la… Perdón, esta actividad… La actividad… En la meta número… En la última. En la última. Sí, señor. En la meta 77. Con eso allí como podrías tener también el soporte financiero… Y no vas a tener que bregar para conseguir el recurso para poder hacer la noche de la excelencia, sino la… digamos que iría la actividad atada a la política pública. Sí, señor. Entonces, como a modo de sugerencia, igual yo la dejaré en las enmiendas para que sea transmitida en la sesión de votación del debate. Sí, señor. Tengo otra inquietud… Ah, bueno, el mantenimiento de los escenarios deportivos y de los parques biosaludables. Creo que la ingeniera Diana… Qué pena, presidente, me regala 30 segundos. La ingeniera Diana manifestaba un tema de que también es de acuerdo a la necesidad que se vaya dando, pero vienen adelantando desde el instituto unos eventos de orden internacional y de orden nacional y sí sería prudente que priorizaran por lo menos para este segundo semestre el escenario deportivo principal o los dos principales. Que sea algo de una estrategia de choque en los cuales se pueda invertir el recurso y se le pueda dar el mantenimiento, porque yo sé que no es de ahorita, viene de otras administraciones que se ha venido presentando la inconsistencia y desafortunadamente no se ha podido ir a la raíz de la problemática. Entonces, la invitación sí es a que de pronto en este semestre puedan priorizar los dos coliseos del gasco urbano y se pueda dar una intervención en un plan de choque. Sí, señor. De hecho, honorable concejal Hugo, sí tenemos en efecto un torneo nacional de baloncesto que va a ser entre los días jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Y respecto al mantenimiento de estos escenarios, logramos hacer una gestión también en cabeza del señor alcalde y pues de la gerencia de Indertap ya logramos subsanar un poco el tema de las goteras del coliseo municipal, el de la unidad. Llovió y pues la verdad es una buena noticia que no se nos inundó y el día de hoy iniciaron aquí con la municipal. Y también pues tenemos ya proyectada una jornada de embellecimiento para hacerla con los niños de las escuelas de formación y con los papitos. Qué pena, presidente, es que me surgen bastantes inquietudes. Es que la meta que sigue, que creo que es la 72, en la de realizar 200 eventos deportivos dirigidos a la población del municipio. No sé si yo esté equivocado y sea de interpretación, pero no sé si esté muy cerrada que tan solo en esos eventos pueda participar comunidad del municipio de Tabio. No sé si se pueda de pronto ampliar un poquito más, porque los eventos que se hacen efectivamente, y mi pregunta va, por ejemplo, el torneo de baloncesto, creo que tiene participación activa el municipio con un equipo. Sí, señor. Sí, pero vienen de otros equipos, en este caso el nacional, de otros equipos de departamentos del país. Y pues no sé si quede muy cerrado, si sea netamente de forma y sea más a la interpretación que se pueda dar. Entonces también que de pronto lo puedan reconsiderar. Bueno, señor. Y la siguiente, que es lo de los 40 eventos recreativos. Estos 40 eventos recreativos son de 10 para cada año, más o menos, digamos, en la proporción. Sí, señor. Obviamente que este año, digamos, por lo que ya se hace ahorita la armonización del plan de desarrollo y demás, pues sería… Va a pasar un poco para el otro año, entonces el otro año tenemos… Presidente, pues era eso básicamente las inquietudes que tenía. De pronto ya amo de recomendación que de pronto también desde el instituto se pueda adelantar pues la gestión. Sé que esto es de bastante, bastante presupuesto que se requiere, pero la unidad deportiva está pidiendo a gritos la empresa de vigilancia privada. De verdad que pues la comunidad no ayudamos y no aportamos a cuidar los escenarios existentes y vi que otra vez volvieron a grafitear todos los acrílicos de la pista de patinaje. Entonces, sí de pronto que también por un tema de compromiso y de los buenos actuales desde el señor alcalde y desde la gerente también se pueda ya pensar en tener la vigilancia privada en la unidad deportiva. Gracias, conseja Lugo. Pero así es, este es un tema también de prioridad para el señor alcalde y pues para la gerencia del instituto porque somos conscientes, digamos que no solo nos está sucediendo con la unidad deportiva, nos está sucediendo con el SIC y de hecho pues hay algunos inconvenientes también acá con la municipal, pero pues sí es un tema de prioridad para nosotros y así será. Esperemos que podamos lograrlo. ¿Qué otra cosita sería? No, qué pena, presidente. No, es que es un tema, también la misma sugerencia que hice ayer en integración social, que es el tema de la política pública. Está para iniciar la actualización en el 2025 e implementarla en el 2024, obviamente con la armonización de plan de desarrollo. Entonces, la sugerencia es que de pronto se puede iniciar con el diagnóstico en el 2024 para que en el 2025 inicie ya muy de la mano con lo que se ha logrado de diagnóstico y levantamiento de información para la actualización en los ítems que su merced nos manifiesta que quedaron el vacío en la política pública que fue aprobada en el 2019. Entendido, concejal. Sí, señor. Tranquilo. ¿Algún otro concejal? Muy bien. Tiene la palabra la honorable concejal Esperanza Camacho. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para mis compañeros concejales. Saludo al gerente de la Casa de la Cultura, el señor Omar Carreño y su equipo de trabajo. Saludo a la señora secretaria de Gobierno. Buenas tardes. Y saludo a la gerente de deporte, la doctora Carolina. Referente a las metas, sumerse a la meta número 75. Dice mantenimiento a tres parques biosaludables. Me gustaría saber si los tiene contemplados ya o cómo va a ser ese proceso. En el tema de el apoyo a los clubes. Dice su merced que los va a apoyar, pero sé que ahí en este momento son diez, pero ya legalizados no hay sino como tres. Entonces, qué bueno que desde su secretaría, desde su gerencia pueda también apoyar a estos clubes que hasta el momento no están bien formalizados y que les puedan generar y les puedan ayudar la parte jurídica para que ya sean creados. Y el otro puntico importante, sumerse, como decía el honorable concejal Hugo, seguridad. Porque de qué nos vale construir, hacer, ponerlos bonitos y los vandalizan en segundos, van y les rompen las puertas, han roto las paredes. Entonces, importante, cámaras o si vamos a traer personal de seguridad que esté frente a estas unidades deportivas. Y la última, le hice a llegar su merced un oficito de varias mamitas que están interesadas en la creación de la gimnasia artística en el municipio debido a que son varias familias, varias niñas, que les toca desplazarse hasta Tenjo, a Zipaquirá, a Cajicá. Entonces, qué bueno que podamos nosotros tener ese deporte acá y podamos cautivar a todas estas chicas, niñas que les gusta este deporte. Esa sería mi participación, señor presidente. Quedo atenta a la respuesta, gerente. Gracias. Gracias, honorable concejal Esperanza. Bueno, respecto al tema de los parques biosaludables, es la instalación o construcción de dos de ellos. Estamos evaluando, pues teniendo en cuenta las mesas que hicimos para el plan de desarrollo porque de diferentes sectores nos manifestaron la necesidad y pues se está haciendo la evaluación para poder hacer la instalación en dos sectores diferentes de los parques biosaludables. Respecto al apoyo de clubes, entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos tres clubes con personería jurídica, que son los clubes que por norma pueden acceder a recursos públicos. Nosotros no podemos entregar un recurso económico o un apoyo económico a un club deportivo cuando no se tiene la personería jurídica. Esta personería jurídica se tramita ante Indeportes con Dinamarca. Ya nosotros hemos tenido unas mesas de trabajo con Indeportes, hicimos también unas gestiones y unos acercamientos y lo que vamos a hacer es ayudar a los clubes que no tienen la personería jurídica a que la consigan, porque muchas veces los errores vienen desde la fundación de los clubes deportivos cuando el club no tiene su órgano de control, que debe tener un revisor fiscal que sea contador público con tarjeta profesional. O sea, todo puede venir desde la construcción de los estatutos y demás, entonces tenemos que entrar a hacer esa revisión y poder ayudar a los clubes deportivos para que tengan su personería jurídica y no solo puedan acceder con el reconocimiento a escenarios deportivos, sino también a los recursos públicos. Respecto al tema de seguridad, como lo manifestaba el Honorable Concejal Hugo La Verde, para el señor alcalde y para la gerencia de Indertap es una de las prioridades y es algo que detectamos desde un inicio y pues estamos haciendo diferentes gestiones, diferentes evaluaciones para poder tener seguridad en los escenarios, porque como lo manifestaba el Honorable Concejal Esperanza, pues no hacemos nada en ponerlos bonitos, hacer el mantenimiento cuando pues pueden ingresar y vandalizarlos. Y respecto al tema del oficio de gimnasia, Honorable Concejal Esperanza, pues quiero contarle que ya tenemos unas gestiones con el señor alcalde bastante adelantadas para el tema de la escuela de formación. Si todo nos sale muy bien, pronto podremos ofertar el programa de gimnasia, puesto que tiene como unos requerimientos por el tema del piso, el tema de lo que requiere de las barras de equilibrio, bueno, requiere varias cosas que pues también son costosas y el municipio no cuenta en este momento con la capacidad para adquirirlos, pero sí estamos haciendo todas las gestiones para poder abrir esta escuela. Ah, qué bueno secretaria, pues cerebro, mucho que su merced nos esté colaborando con esta nueva creación de esta escuela de formación de gimnasia artística y poderla ofertar a todas las niñas que requieren este deporte. Muchas gracias. Así es. Concejal, muy bien. Tiene la palabra el Honorable Concejal J. Ferfandiño. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo a todos los presentes y a todas las personas que nos siguen vía virtual. Muy buenas tardes, señora gerente. Bueno, pues mi pregunta es relacionada sobre la meta realizar 200 eventos deportivos dirigidos a la población del municipio. Aquí me entra, pues sospecho y creo que pues entra también lo que va a ser los intercomunales, ¿no? Sí, y pues me gustaría saber si ya hay un cronograma de este para iniciarlos desde este año y pues también cómo va a ser la forma, puesto que a mí se me vino la idea de que pues cada vereda y cada junta pues tiene su espacio para, por ejemplo, digamos, jugar el futsal, ¿sí? Microfútbol. Entonces, para poder usarlo, por ejemplo, de jugar local y visitante, digamos, la cabrera, Simón Bolívar, lo que es Carrón, el Chicú, el Pensil, también está la Camilo Torres. Entonces, hay varios escenarios deportivos donde podemos como de alguna u otra forma crear un torneo donde todos se junten y pues hacer un megatorneo de esto. Y el otro también sería si se ha contemplado también la creación, bueno, la continuidad porque en algún momento se desapareció el torneo de intercomercio en el municipio. Serían estas dos mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal Jeifer. Bueno, respecto a la inquietud del tema de los comunales, nosotros estamos muy pendientes del tema del cronograma que nos envíen desde Indeportes y también el tema del reglamento. Y lo que queremos es socializarlo con tiempo, con ustedes las juntas de acción comunal, con el presidente y también con el líder deportivo de cada una de las juntas. Y queremos empezar a hacer las reuniones para que ustedes también nos aporten y nos digan qué falencias tuvieron en los juegos comunales anteriores y qué podemos mejorar. Porque la idea no es llegar como institución a imponer unos juegos comunales, sino poderlos desarrollar, pero también que ustedes queden bien, que queden felices y que queden tranquilos con el desarrollo de los juegos comunales. Entonces, en cuanto nosotros tengamos el cronograma, nos convocaremos a las juntas de acción comunal, a los líderes deportivos y haremos la invitación también al honorable consejo municipal para que ustedes sean un apoyo y una guía para nosotros también respecto a los juegos comunales. Respecto al tema del torneo, sí se tienen contemplados, y es una de las actividades de una de las betas, recuperar los campeonatos y los torneos que venían haciéndose en el municipio y que eran tan reconocidos. Tavio es uno de los municipios de Sabana Centro reconocidos por el tema de los torneos y campeonatos y es una de las actividades de una de las metas, concejal. Bueno, y también pues otra sugerencia también, pues para fomentar de que los deportistas sean de la junta, porque se llegan muchos casos de que son de otras veredas, pues no sé si poder plasmarle la premiación al ganador donde podamos crear, por ejemplo, una obra o algo que incentive, digamos, a la comunidad que ganó el campeonato, para que así de esa forma, no que el joven que es de Carrón está jugando con los de Chicú y así. Entonces, que ganó la junta del Chicú. Entonces, de premiación sería bueno, pues darle algo a la comunidad del Chicú. Sería como un aporte. Muchas gracias. Perfecto, sí, señora. Muy bien, con esto terminamos esta sección de deporte del eje temático, del eje estratégico, agradeciendo a la señora gerente Carolina León del Instituto Municipal de Deportes de Tavio, Indertap. Muchísimas gracias, señora Carolina. Gracias, presidente, y agradecer a los honorables concejales y nuevamente a mis compañeros de gabinete que me acompañan y la comunidad que se encuentra presente. Muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Continuamos con el eje de seguridad y convivencia. A cargo de la señora secretaria de gobierno. Muy buenas tardes, Ana María Orjuela. Tiene usted el uso de la palabra. Iniciamos con seguridad y convivencia, ¿verdad? Con la meta 13, sería contar con el servicio de hogar de paso para las víctimas de violencia en el contexto familiar y el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes para prestar la atención a la población del municipio con un valor de 231 millones 515 mil 220 pesos para el 4N. Bueno, cordial saludo a todos los honorables concejales, a mis compañeros y a toda la comunidad, tanto presente como la que nos observa por la virtualidad. Las actividades para esta meta que se tienen contempladas es garantizar la continuidad del convenio de hogar de paso para los niños, niños y adolescentes. Como segunda, garantizar el convenio CESPA y pues lo nuevo que trae como una actividad de esta meta es tener el servicio de hogar de paso para víctimas de violencia en el contexto familiar. Esto pues se ve muy importante en aras de que las personas que se vean afectadas por violencia en sus hogares pues tengan un lugar donde refugiarse y no pues que queden con su agresor mientras que se hacen los procedimientos respectivos. Muy bien, meta número 14. Realizar el fortalecimiento de la comisaría de familia del municipio con un valor de 1.735 millones 862 mil 058 pesos para el 4N. Las actividades contempladas en esta meta es realizar campañas para los niños, niños y adolescentes, talleres de prevención en violencia de adultos mayores, también asistencia técnica a la comisaría. Esto es una actividad también nueva, se considera que puede ser muy importante en las áreas de derecho y especialmente en el área de psicología para atender a toda la comunidad que lo requiera. La dotación de la comisaría y pues en esta meta también se encuentra el tema del pago de nómina y funcionamiento de la misma. Perfecto. Número 15, meta 15. Realizar el fortalecimiento de la inspección de policía existente y creación de la inspección segunda de policía con un valor de 544 millones 741 mil 695. En esta meta se tiene contemplado realizar controles y vigilancia a la movilidad, tener para la inspección una asistencia técnica tanto en el área de derecho como tema de ingeniero o arquitecto, dotar a la inspección. El tema de la segunda inspección se tiene contemplada para poder avanzar con el represamiento que se tiene referente a infracciones urbanísticas, ya que pues esta oficina maneja muchos temas y pues se ha visto que es muy importante poder tener otro funcionario para que todos los procesos se den de mejor forma y se atienda a la comunidad de una forma más adecuada. De este también como actividad se encuentra el pago de la nómina y pues de funcionamiento de la inspección. Perfecto. Meta 16. Realizar el fortalecimiento a los programas de Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana con un valor de 418.906.363. En esta meta se tiene contemplado todo el trabajo con las juntas de acción comunal en referente a los frentes de seguridad, las alarmas y todos los mecanismos necesarios para que haya una mejor comunicación y reacción frente a las situaciones que se puedan generar. Realizar el convenio con el INPEC y realizar campañas de sensibilización para el cumplimiento y conocimiento del Código de Policía. Perfecto. Meta 17. Realizar la dotación del Centro de Convivencia Ciudadana del municipio con un valor de 70 millones para el 4N. Sí, pues esta meta está sujeta a que ya tengamos el Centro de Convivencia, pues como lo saben ya el contrato de obra está adjudicado y estamos pendientes de contratar el tema de la interventoría y pues esta meta está relacionada con esta dotación que se hace necesaria. Meta número 18. Garantizar la dotación y apoyo para la operación de la Fuerza Pública del municipio con un valor de 235 millones 146 mil 831. En esta meta se encuentra el mantenimiento de los bienes asignados a la Policía Nacional, la adquisición de equipos y vehículos para la policía y mantener el programa de auxiliares bachilleres. Pues es una meta con un presupuesto bajo, obviamente se requiere todo el apoyo que la entidad le pueda dar a la policía para que pueda prestar sus servicios de mejor forma y garantizarle a la comunidad la seguridad, pero pues para varias de esas actividades se pretende buscar convenios con la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca y con otras entidades buscando la confi... Perdón. Confi... Confi... Sí, gracias. ¿Listo? Muy bien. Meta número 19. Realizar el fortalecimiento del sistema de monitoreo y vigilancia del municipio de Tavio con un valor de 4 millones 539 mil 514. En esta meta está la adquisición de cámaras de seguridad, pues adicionales en las que se tiene por ahora el municipio. De esto pues ya se ha comentado al respecto que se está trabajando con el Ministerio de Interior para pues tener el proyecto completo del centro de monitoreo y poder contar con las cámaras, ampliar la cobertura dentro del municipio. Perfecto. Meta número 20. Realizar el mantenimiento de las cámaras de seguridad existentes en el municipio con un valor de 110 millones 310 mil 193. Pues como sabemos, el municipio cuenta ahora con unas cámaras y las actividades sobre esta meta es realizar el mantenimiento de las mismas y mantener el funcionamiento del sistema de monitoreo que se tiene. Muy bien. Honorables concejales, ¿tiene alguna inquietud? Tiene la palabra el honorable concejal Andrés Zapata. Gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en el recinto de la Administración Municipal. Honorable consejo, compañeros. Pues básicamente, doctora Ana María, no me voy a hacer referente a las metas, pero sí quiero manifestar la preocupación desde esta curul a todos los acontecimientos que han venido presentándose en temas de seguridad en nuestro municipio. Hay varias personas de la comunidad que me han dicho, Andrés, tenemos ejército, pero ahora se han incrementado malas las acciones delincuenciales en nuestro municipio. Entonces, me cae la preocupación, yo no sé si la ley no lo permita, doctora, que desde su secretaría se le ponga mano dura a la delincuencia, a los expendios de estupefacientes como son en las discotecas o en las tiendas de barrio que popularmente se llaman, porque es que allí estamos teniendo riñas, estamos teniendo problemas de estupefacientes. Y también, doctora, la vez pasada yo lo manifestaba que se debería hacer como un esquema donde el ejército o la policía puedan estar prestando rondas en las noches, en las madrugadas, en todo momento, por las zonas rurales de nuestro municipio. También, no sé si la ley no lo permita, doctora, que desde su secretaría se pueda liderar una inspección a estas casas de arrendamientos. ¿Por qué? Porque es que llega diferente población y en una sola casa viven como 20 personas. Entonces, como para llevar ese control, porque nosotros ya deberíamos estar haciendo esas inspecciones. y también que, no sé si es de su secretaría, la policía pueda estar pidiendo la documentación requerida por varias partes de nuestro municipio. ¿Era elevar estas preocupaciones, doctora? Muchas gracias. Esta secretaría entiende la preocupación del municipio. Obviamente los sucesos de la señora Cecilia que se presentaron, eso alarmó a la comunidad. Vemos que es algo normal. Afortunadamente, se pudo evidenciar que es un caso realmente aislado, que no es propio del municipio, y pues ya creo que se ha hecho público toda la situación que eso conlleva. De acuerdo con las estadísticas y con lo que se ha encontrado, el municipio es un lugar seguro. En este momento hay unas alarmas en los grupos, y si me lo permite, han salido falsas alarmas. O sea, la gente está... Voy a decir solamente un caso de ejemplos, obviamente sin decir el nombre. Reportaron que se habían robado un carro y el señor cuando cayó en cuenta fue que lo había dejado parqueado en el D1. ¿Sí me hago entender? Un tema de vecinos. Fue la motocicleta, reportaron que se han metido cerca a una finca. Se fueron hasta allá, verificaron, y el vecino estaba ingresando unas personas que llegaron en motocicleta. Entonces, es importante que la comunidad esté alerta, sí, pero obviamente con una alerta de calma. Y pues obviamente está la Secretaría para liderar todo el tema interinstitucional, para atacar toda la problemática real que hay en el municipio y para poder otorgar esa percepción de seguridad que tanto necesitan las personas que habitamos en el municipio. En cuanto a la policía y el ejército, dentro de sus facultades, ellos nos han venido colaborando en diferentes actividades y pues en tema de rondas se ha pedido que se extiendan por varios lugares. Hemos estado en varias reuniones en diferentes sectores del municipio donde nos han manifestado sitios especiales donde hay mucho interés que pasen estas rondas y estas recomendaciones se han atendido. A estas reuniones, obviamente, no solamente va el coordinador de seguridad y yo en representación de la secretaría, sino también la policía y funcionarios del ejército para escucharlo y atender a la comunidad de forma directa. Los establecimientos de comercio, efectivamente, la idea es, pues hay unas campañas que ya se están liderando para que ellos se formalicen, cumplan todos los requisitos de ley y por eso va a haber, se tiene programado para el mes de junio una jornada donde pues se están invitando a los diferentes entidades para que los establecimientos de comercio se puedan legalizar, el tema de Cámara de Comercio, o sea, el tema de salud, en varias cosas para pues digamos que normalizar el tema. En cuanto al arrendamiento, tal como lo dijo el señor alcalde, la idea es que estamos organizando una campaña muy fuerte, yo me cuido, yo te cuido. Si bien es cierto que tenemos policía y ejército, es indiscutible que el tema de seguridad comienza por cada una de las personas que habitamos, por conocer nuestros vecinos, por preocuparnos a quién se le arrienda, por preocuparse a quién se le da trabajo, este caso de la señora Cecilia fue algo digamos que evidente de pronto de ese descuido que hacemos como propietarios o como empleadores. Entonces, pues la idea es hacer una campaña, facilitarle a las personas los links de cómo pues se pueden consultar los antecedentes de las personas, la policía también se ha mostrado muy dispuesta para la que persona que lo requiera se acerque, para ellos mismos confirmar los antecedentes de las personas y pues va a ser como la importancia de que los contratos queden por escrito, por eso es que se está diseñando una minuta sencilla y básica para que pues tengan acceso de forma rápida tener una base para esta clase de contratos. Gracias doctora por explicarme los temas y recomendarle doctora que se sigan haciendo los consejos de seguridad vinculados con las juntas de acción comunal que esto ha dado muchos frutos en el municipio y espero la de Lourdes. Mano dura doctora con la seguridad, no podemos ser aguas tibias, hay que ponerle el ojo a las problemáticas de nuestro municipio porque necesitamos recuperar la tranquilidad de nuestro municipio. Muchas gracias doctora, confiamos en sus capacidades y en su profesionalismo. Muchas gracias. Y darle la bienvenida, la vez pasada se me ha olvidado darle la bienvenida a este cargo tan importante doctora Ana María. Muchas gracias señor concejal. Muy bien, tiene la palabra el honorable concejal Juan Camilo Zambrán. Muchas gracias señor presidente con las muy buenas noches para los honorables concejales, la señora secretaria Ana María, gerente de cultura, gerente de deporte y pues las demás personas que se encuentran aquí de la administración y personas de la comunidad y las personas que nos acompañan desde las redes. Doctora, pues me gustaría iniciar y pues también tomando la palabra del concejal Andrés sobre el tema de las juntas de acción comunal. Su merced nombra un tema en la meta de monitoreo y pues hace como dos días cuando estuvieron las juntas pues también nos nombraron un tema de que ellos necesitaban o pues tenían ahora como la oportunidad de tener microempresas. Pues a mí me gustaría o que se pudiera hacer el análisis pues que mejor que cada una de estas juntas de acción comunal tuvieran una microempresa de vigilancia donde pues se pudieran instalar diferentes que ellos nos prestaran el servicio que ellos instalaran pues digamos las cámaras en los postes y pues que mejor que ellos que conocen su territorio para vigilar pues cuáles son estos puntos débiles de inseguridad. De pronto ver este análisis si se pudiera más bien como hacer la investigación de ver de qué manera se ayudan a las juntas para que creen estas empresas y pues que hagan el contrato más bien con las juntas y pues que las juntas sean quienes inviertan en el tema de las cámaras si se pudiera como cambiar este rubro o ver si hubiera la posibilidad posiblemente pues es un proyecto ambicioso y muy encima del plan de desarrollo pero pues que bueno aunque sea que nos dijeran si fuera viable o no en esta meta. Pues se revisará lo que sí se ha visto en las reuniones que hemos realizado con los diferentes sectores y juntas es el interés de las personas particulares en invertir o sea de todas formas el alcance que se pueda llegar por parte de la administración puede incluso llegar a ser limitado por más que se intente salir de las limitaciones económicas y en muchos lugares los particulares han manifestado el tema de comprar sus alarmas para conectarlas digamos dentro del sistema que se tiene con el coordinador de seguridad y adicional a eso instalar las cámaras inclusive si ustedes lo vieron muchos de la evidencia que se sacó en el último caso es de cámaras privadas es de cámaras de las personas y creo que a nivel local y se ha visto eso en otras partes ya los ciudadanos obviamente pues ven la necesidad interior y por su tranquilidad de hacer esta inversión que no solamente le beneficia a él sino pues a toda su zona su sector y al municipio como tal qué pena es que iba a seguir con la idea sino que ay perdón no tranquilo qué pena otro tema pues digamos que alcancé a escuchar que su mesete nombrada también lo de Saico Asintro pues también estaba viendo que hay otra empresa que también presta estos servicios entonces qué bueno pues estar informados en este tema para que no sea solo ese presunto monopolio sino ver otra opción para los comerciantes que es sabido que hay una nueva empresa que presta este mismo servicio de los derechos de autor y pues qué bueno pues que fuera un precio más bajo y pues esto ayudaría pues también a los comerciantes y pues otro tema que su merced también nombraba posiblemente pues aquí no estamos en control político pero pues aprobado este minutico lo de los vendedores ambulantes pues por ejemplo en estos momentos veo que pues aproximadamente reportan hace 15 minutos unas personas que empezaron como a colocar ropa en los andenes como vendiendo ropa de segunda ahí en enfrente del D1 que está aquí en el centro del pueblo entonces pues sí colocarle mucha atención a estos temas porque pues es increíble que en un pueblo pues tan sano de buenas tradiciones empiece a aparecer un barrio de Bogotá eso me parece algo terrible entonces sería como esa recomendación muchas gracias en cuanto a Saico de Asimpro sí inclusive ya se tiene un concepto sobre que es posible manejar con Saico de Asimpro y que también hay viabilidad de hacerlo con algunas otras entidades obviamente eso está regulado y son aquellas que cumplan ciertos requisitos y que estén representando los autores que se van a reproducir en los establecimientos de comercio pero frente a eso sí señor será atendida obviamente la solicitud en cuanto a los vendedores ambulantes se hace necesaria la regulación o sea aquí obviamente necesitamos tener las herramientas necesarias para su control y esto se hace necesario mediante la regulación de lo mismo ya se está analizando el tema con los asesores mirando cuál es la mejor posición del municipio dentro del marco legal muy bien tiene la palabra el honorable concejal Mauricio García muchas gracias señor presidente muy buenas noches para todos los presentes pues bueno yo en este aspecto haría también una solicitud respetuosa a la administración para que revisemos este este rubro las metas pues son muy interesantes muy importantes pero presupuestalmente está muy corto está muy corto para atender una de las problemáticas más grandes que tiene en este momento no solamente el municipio sino el país entonces que podamos revisar eso que la secretaría tenga esas herramientas para poder enfrentar toda esta ola criminal que ha sido tal país no nos podemos cuidar cortos en esto en ese sentido mi solicitud muchas gracias secretaria y señor presidente si realmente hay algunos rubros que son bajos como se informó se busca obtener cofinanciación por otros medios en algunas de las metas y pues se revisará es un poco complejo pero pues obviamente son temas indispensables que hay que manejar y pues se revisará todo lo pertinente muy bien tiene la palabra el honorable concejal Oscar Gil presidente muy buenas noches buenas noches para la mesa directiva buenas noches para la secretaria gerente de Indertab y el gerente de cultura bueno dice la secretaria que pues que son casos aislados pero es que ya se están convirtiendo en casos aislados pues el atraco en una esquina el robo o en otra esquina y es pues bastante pues bastante molesto y preocupante hace más o menos 15 días atracaron a una compañera de la empresa en el foro a mano armada dos señores en una moto negra entonces pues ya el tema se está pasando es como de castaño oscuro comparto la idea del concejal Andrés sobre el tema de las requisas en las Andrés Zapata perdón concejal en las de pronto en los sitios de nocturnos discotecas bares si como dice el tenemos un pie de fuerza ya bastante robusto sería bueno que lo utilizamos ahora en esos casos eso es mi intervención presidente muchas gracias cuando me refería al caso aislado fue concretamente el caso de doña Cecilia que pues efectivamente ya están todas las explicaciones efectivamente se han presentado algunos casos y vuelvo y reitero unos que son reales que se han puesto las correspondientes denuncias otros que no se han puesto realmente formalmente denuncias y solamente contamos con información en redes sociales que muchas veces no se sabe si son actuales si son verdad o no lo son y muchos muchos casos que son falsas alarmas lo que fue en el transcurso de estos últimos días eso se multiplicó muchísimo pero entendemos que fue la sensación de inseguridad que vivía la comunidad pero vuelvo y reitero no se desconoce que de todas formas hayan casos que se deban manejar por ejemplo el tema del microtráfico el tema del consumo pues efectivamente ya está la autoridad la autoridad correspondiente y haciendo las investigaciones que se dé lugar nosotros estamos digamos que impulsando campañas o seguimiento a casos específicos que vemos que son reiterativos y pues ya posteriormente con el PIX y con todo lo que la información que este reúna pues se tomarán las medidas que haya lugar en cuanto a la requisa sí digamos que nosotros podemos decir que se ha mejorado el pie de fuerza porque tenemos el ejército por el CAI y las margaritas pero pues de todas formas el territorio es amplio y pues por ejemplo todos esos falsos denuncias generan también que la policía se desplace y que de pronto desatienda algunas otras cosas que sí son reales los policías mientras que yo he estado acá he recibido apoyo de ellos se les ha pedido que atiendan los casos de requisas en tema de ejército también han sido muy colaboradores tuvieron en este momento estaban en un reentrenamiento pero pues ya contaremos otra vez con ellos pero por ejemplo en el caso de ellos también les pedí mucho sobre todo el tema de la zona rural por tema de las personas que hacen deporte caminan monta bicicleta el tema de las fincas y sectores que obviamente están apartados para que se tuviera digamos que presente estas necesidades y nos apoyaran y pues obviamente esto es un tema que será de un seguimiento constante pero pues el compromiso desde la secretaría y de la alcaldía es pues hacer todas las actividades necesarias para brindar seguridad y coordinar a las entidades encargadas que efectivamente lo ejecutan como la policía la SIGINE y el ejército que nos apoya para que esto pues pueda darse a feliz término muy bien le damos paso tiene la palabra la honorable concejal Esperanza Camacho gracias señor presidente bueno ya es como recomendaciones y de verdad como un pronunciamiento desde mi bancada doctora Ana María es un gran trabajo el que sumarse debe desempeñar porque en sus hombros está la seguridad del municipio gracias a Dios es una mujer tabiuna que conoce todos los sectores entonces para el tema de educación no va no va a tener pérdida referente a la meta 19 y 20 que son como armonizadas importante tener el tema de monitoreo porque si si no existe una persona que esté monitoreando pues de nada nos sirve tener las cámaras importantísimo doctora así que nos toque gestionar en el tema de cámaras para blindar el municipio en todos sus sectores por para las cámaras si nos damos cuenta el hecho de la captura de este infractor que los hechos que presentaron el domingo antepasado fueron gracias a las cámaras doctora entonces que bueno yo sé que si su merced llega a los a los camellones y les hace propuestas de que pronto la comunidad tenga que aportar un dinerito yo sé que ellos lo van a hacer o uno de parte de todos los habitantes lo vamos a hacer pero entonces que esta idea nazca de la administración para poderles ofertar y que les den la posibilidad de tener sus cámaras en todos sus sectores y que tenga una persona que los asesore en el tema de la compra y de colocarlas para que den un buen funcionamiento entiendo que el rublo está bastante corto y que hoy por hoy le tenemos que invertir esa la seguridad en acuerdo con el honorable concejal andrés zapata tenemos que su merced varegar a erradicar estos este tema de microtráfico que es lo que ha venido acabando con toda la juventud del municipio y también seguir haciendo el seguimiento a todos estos muchachos que están consumiendo en lugares públicos que están pues dañando al resto de población que ya uno no puede salir la familia ya no puede salir porque estos olores pues no los dejan transitar ese sería como ah y su merced algo que se ha venido quejando toda la comunidad es el tema de establecimientos públicos los están dejando abiertos a horas de la noche y que sucede dentro de esos lugares pues que se ve el vicio el trago y después un desenlace de peleas y a quienes les dejan el problema pues a las autoridades y pues no dan abasto porque si dejan 10 lugares abiertos 10, 11 de la noche pues ellos no pueden responder entonces es importante doctora llégueles y sélleles porque deben respetar y no dejar que el municipio se desordene porque está este tipo de negocios son la base fundamental para el tema del municipio en la inseguridad y en todo lo que se viene desplegando en estos lugares entonces esos son como mis aportes recomendaciones doctora me toca meterle mano dura a la seguridad hacer que nuestro municipio vuelva a ser seguro en cuanto a las cámaras sí digamos que el proyecto que se tiene por parte de la administración es ambicioso el señor alcalde lo ha manifestado y todo el trabajo que se está haciendo con el ministerio del interior en aras de tener tanto las cámaras como el centro de monitoreo para las mismas y pues aspiramos obviamente llegar a él en cuanto a la inversión de la comunidad nosotros le hemos invitado y muchas veces la comunidad también ha tomado la iniciativa digamos que decirles donde la compra no esto obviamente no sería lo más adecuado pero si se les informa como han hecho algunas otras juntas de acción comunal o algunas personas para que se documenten y pues realicen la inversión correspondiente porque independientemente del esfuerzo que se logre que yo aspiro que si el tema a nivel municipal es muy importante el complemento para tener mayor cobertura en el tema de las cámaras pues el interés que haya de los particulares de las personas que habitamos acá para adquirir estos elementos que nos sirven a todos tanto así que inclusive el señor alcalde les ha manifestado a las juntas de acción comunal que si desean hacer alguna actividad para recaudar fondos porque pues hay algunas que hay propietarios que ellos van a invertir de forma individual y cuando no es posible pues para que se reúnan las personas y puedan digamos que lograr el objetivo de adquirir estas cámaras el control de espacios públicos se le ha hecho mucho énfasis a la a la policía para que pues obviamente haga control de las personas que hacen mal uso tenemos la herramienta la prohibición que existe el consumo en los espacios públicos esto ha generado obviamente rechazo por las personas que realizaban esta actividad pero vuelvo y lo digo en estos días digamos que se pudo haber bajado un poco la guardia por estar en todos los otros temas de seguridad pero ya se la solicitaba la policía que renueve porque si se dio una disminución importante en el tema de consumo y la idea es ahorita nuevamente tomar las riendas para que vuelva a tenerse mejor control en ese tema en cuanto a los establecimientos públicos pues hay un horario que no reglamenta en el tema de su funcionamiento y sobre la extensión de horarios yo entiendo que obviamente parte de la comunidad no está de acuerdo con la actividad por parte de la secretaría pues tenemos que ajustarnos a la reglamentación que hay obviamente hay parte de la comunidad que también manifiesta la necesidad de contar con algunas pues comerciantes que ofrezcan estas actividades y pues también obviamente hay que respetarlo y solamente obviamente exigirle lo que manda la ley en cuanto al tema de los documentos y garantías que debe tener y la extensión de horarios de acuerdo con la norma que nos rige en el municipio efectivamente cuando se hace esto la policía está enterada de cuáles son los establecimientos que se les hace la ampliación de horarios para que realicen el control y se cumpla lo que es autorizado y pues obviamente esté atento a las circunstancias que se pueda presentar en estos lugares solamente una pregunta doctora hasta qué hora sería la ampliación de horario dos de la mañana y por ejemplo un local puede pedirla cada ocho días o existe un reglamento que por decir una vez al mes o cómo sería si digamos que ahorita dependiendo el número de las de las de las solicitudes que tenemos y el número de establecimientos pues ellos van rotando porque obviamente todos no podrían hacerlo en un mismo día porque no tendríamos cómo controlar la situación entonces ellos están rotando y están más o menos solicitándolo dos veces por mes al mes cada establecimiento de los que solicitan esta ampliación de horario Muy bien tiene la palabra el honorable concejal J.F. Fandinho Muchas gracias señor presidente muy buenas noches doctora Ana María bueno sobre este ítem de seguridad y convivencia pues yo tengo pues una inquietud o más que una inquietud un inconformismo puesto que su merced ya lo mencionaba en la meta del fortalecimiento de la inspección de policía y una creación de una segunda inspección donde estipula que ahí se va a reglamentar todo lo que va a ser lo de transporte y zonas de parqueo del municipio como el control no lo hiciste bueno más sin embargo entonces sí pues me preocupa aún más porque es algo que yo salgo al pueblo y voy por la primera y está la zona de parking y al lado se parquea otro carro y pues tenemos una vida totalmente destruida entonces primero hay un desorden y tenemos carretera dañada nos vamos para la segunda y pasa la misma situación se parquea el carro al lado del otro y eso es un caos para poder pasar porque pues otra vía totalmente destruida nos pasa la misma historia en la tercera después de los bancos se parquea el carro al lado se parquea el otro o sea es un desorden y sumémoslo a eso que ahí en la vía Santa Bárbara vía Termales se parquea el carro se parquea el otro y al otro y ahí se le sigue parqueando el otro y sumémoslo que también se están metiendo en la ciclovía entonces esto hace parte de seguridad y convivencia porque seguridad como se parquean donde quieren pues pasa un niño en bicicleta por la ciclovía está ocupada la ciclovía sale cruza un pelado de 19 años estrenando camioneta a toda velocidad escuchando música a todo volumen pues puede pasar un accidente ¿no? y el estrés que yo manejo cada vez que veo esto yo no sé cómo reaccionar me contengo porque la verdad como ciudadano a mí esto me afecta emocionalmente y pues yo veo que pues entre todas estas metas y lo he manifestado muchas veces no hay como una adquisición para un lote para poder generar un parqueadero y lo he hecho por ejemplo bueno no hay pero pues podemos obtener la zona por ejemplo lo que es ahí del coliseo ahí hay una zona perdida una zona muerta donde podemos rellenar en receo aplanar y poder parquear un poco de carros darle algo o sea mano dura esto porque la gente no tiene conciencia de esto y ya uno o sea y hago mi ejercicio como ciudadano y les digo joven señor caballero por favor parquese donde debe ser eso me pegan unas madriadas que uno mejor se retira de ahí o sea lo que me preocupa es que no hay una mano dura o sea yo veo en las metas yo veo en las intervenciones pero está pasando desapercibido esto y pues a mí me decía mi papá podremos ser pobres pero no sucios pobres pero limpios y ordenados y el municipio si tiene bajos recursos tenemos unas vías destruidas pero hay un desorden a la hora de parquear y eso se ve horrible y como un municipio turístico yo creo que no es una muy buena imagen entonces pues mi duda es esa que se tiene contemplado para poder mitigar este caos a lo que se lleva porque la verdad pues la verdad como ciudadano estoy totalmente insatisfecho salir al municipio acá al casco urbano y ver esas cosas porque se presentan en todas las vías muchísimas gracias bueno pues le agradezco la pregunta si el tema de movilidad como lo he manifestado es fundamental primero le aclaro que el tema de la segunda inspección no se tiene contemplado netamente para el tema de movilidad lo que se tiene es para que comience todo el manejo de infracciones urbanísticas y el otro inspector atienda todos los temas de convivencia ciudadana y se puede digamos que dar mejor atención al ciudadano y descongestionar un poco la oficina porque se tienen muchos temas represados ese es digamos que uno de los objetivos dentro de esa meta se mencionó el tema de movilidad en cuanto al tema de generar campañas sensibilización lo que usted dice o sea no nos sirve de por si el tema de tránsito ahorita es un tema complejo como yo lo había informado ahorita se está buscando extraer unos practicantes de escena como auxiliares viales para que nos ayuden a direccionar a las personas obviamente ellos no imponen sanciones que es lo que yo siempre les he dicho y lo que pasa es que no va a ser un tema inmediato la idea es comenzar y ser constantes en el tema y es un tema de cultura vial porque es que lo que necesitamos es que todos los ciudadanos comencemos a pensar porque es que si Sumerse se da cuenta quien se parquea mal la mayoría somos de las personas que habitamos en el municipio que salimos a comprar el pan y sacamos el carro que voy a comprar a recoger aquí a mi vecino un paquetico que me está dejando que entonces lo que necesitamos es un tema de cultura ya el tema de movilidad en cuanto a señalización en cuanto al plan como tal es una meta que compartimos con la Secretaría de Infraestructura que si no mal recuerdo es la 120 que ya creo que pasó por acá con la secretaria respectiva donde si obviamente hay una inversión tanto del plan como tema de infraestructura en tema de ciclovías en tema digamos que más orientado a ese punto y como le mencionaba para esta secretaría como actividad está más el tema de generar campañas y sensibilización al ciudadano en cuanto a una responsabilidad vial bueno pues frente a eso pues eso es un tema muy complejo porque hay un dicho que dice que el oro viejo no aprende a hablar ¿no? entonces hay una forma y yo creo que es esencial donde tenemos que empezar a ejecutar y como como uno educa a una persona que ya es mayor pues dándole en el bolsillo y hay algo que pues yo considero o sea pues presuntamente yo me imagino ¿no? llega la persona que vive en Río Frío baja en su carro pues tiene pico y placa y va para Bogotá llega y parquea su carro todo el día y está obstacalizando un parqueadero ¿no? no paga nada pero si le está afectando de alguna parte u otra a la movilidad del municipio una vez me pasó que en Zipaquirá me fui en mi moto y bajé porque tenía que tomarme unas fotografías duré media hora y me cobraron mil pesos ¿sí? ¿qué posibilidades hay de que esto se regule de esta forma y pues así pues uno generamos empleo a estas personas que por ejemplo están acá en el parque y están de alguna u otra forma organizando el parqueo y pues ahí van obteniendo unos recursos ¿qué pasa si lo hacemos donde estas zonas son más críticas como es la primera como es la segunda y como es la tercera después de los bancos que es donde más se está viendo afectado y de la esquina de Santa Árbara y la panadería de los Alpes hacia la vía Los Termales eso es un desorden y no solamente el fin de semana sino entre semana también y los que aportan también a ese desorden son los proveedores de Postobón de Bavaria los que traen papa todo eso entonces es un desorden notable y pues para mi pensar yo creo que la única forma que se puede hacer es afectándoles al bolsillo porque o se respeta o se respeta o pague simple es mi punto de vista muchísimas gracias digamos que la primera etapa era la sensibilización la ayuda con los auxiliares viales y después la idea si era buscar el apoyo con Cundinamarca para traer policías y hacer operativos obviamente digamos que esto sería estacionario no sería continuo sino pues buscaríamos la forma de traerlo pero pues obviamente hay que alertar a la comunidad que no es al vecino al que no es de acá al que van a sancionar sino al que incumplan entonces digamos que lo que la administración quiere es primero generar ese tema de sensibilización de campañas frente al tema de la movilidad y luego sí pues obviamente unas medidas sancionatorias en el tema incluso por parte de la secretaría donde sí es una autoridad de transporte es frente a las empresas municipales que pues también son actores viales a los cuales como pueden contribuir también pueden afectar a la movilidad del municipio y pues ahí también pues la idea es hacer los acercamientos con las empresas para verificar obviamente que se esté capacitando el conductor que se esté dando cumplimiento de las quejas que se nos presentan referente a las actividades que hace el sector público que ahí sí podemos digamos que que puedo con las empresas trabajar mancomunadamente para mejorar esa calidad de actores viales y lo otro que también le menciono es que nuevamente digo que el actor vial no solamente son los vehículos sino el peatón la bicicleta y eso es si uno solamente ataca digamos que los vulnerables que por ley son los que más se deben proteger es el peatón el de la bicicleta y patineta todos los esta clase que se consideran como como vulnerables pero no significa por ello que tampoco incumplen que generen actividades de riesgo entonces por eso es que reitero que esta administración lo que necesitamos primero es generar educación inclusive su merced lo dice es un poco más difícil en los adultos y yo lo manifesté a mí me interesa poder llegar a los colegios para que haya porque este no es un problema de ahora si uno lo ha visto en la sociedad en diferentes centros poblados a través del tiempo se va agrandando el problema se va aumentando la infraestructura pero también aumentando los vehículos y los actores viales entonces la idea es comenzar el tema de formación y educación y sensibilización en los colegios para atacar este tema en cuanto al cobro de parqueo es una medida yo la he contemplado pero no quiero manifestarla porque como ha sido un éxito en algunos municipios en algunos otros no por eso es mejor digamos que hacer un análisis juicioso de los beneficios que traería y también de las cosas que podrían ser no beneficiosas para el municipio y lo mismo si en algún momento se hiciera el alcance de esta medida en cuanto a la zona y demás entonces digamos que conozco digamos que esta situación como hay como hay personas que han manifestado esto como una idea para que sea analizada por la administración hay unas que pues también obviamente manifiestan que no estarían de acuerdo con esta medida entonces pues se va a analizar y vuelvo y digo hay otra cosa que le hace falta al municipio es el plan de movilidad entonces pues hay que comenzar digamos que con esas actividades para poder ir organizadamente revisando los diferentes temas y tomando las medidas en cada uno de los aspectos que vaya saliendo del estudio y de todo lo que se realice en las actividades para el plan de movilidad Muchas gracias una última preguntita y ya para concluir ¿cuál es el lapso de tiempo que se tiene en cuenta para estas sensibilizaciones pues para tener como una herramienta para poder medir este objetivo? Yo estoy buscando acercamientos con la agencia de seguridad vial es la entidad más idónea para que nos ayude como a orientar este tipo de campañas la semana pasada estuve en una reunión con el ministerio que manifestaron obviamente el interés a nivel nacional de ayudar a los municipios en todo el tema de movilidad y de los acercamientos que se necesitan con la agencia sin perjuicio a eso porque eso pues puede demorar obviamente es una campaña que el ministerio está realizando a nivel nacional la idea es que por parte de la propia secretaría comienza a generar algunas visitas o acercamientos a los colegios y de pronto algún material para comenzar a distribuirla comenzar a sembrar la semilla de la cultura vial en el habitante del municipio de Tavio aparte que en cuanto a términos yo digo estas problemáticas tanto el de seguridad como el de movilidad no es un tema estático no es que yo hago esto ya y no lo vuelvo a hacer sino es un tema que obviamente se tiene que ir desarrollando constantemente de diferentes formas y lo que pues yo manifiesto la idea también es buscar apoyo en otras entidades para que nos ayuden en esta en esta labor por ejemplo el tema que se nos presenta con los auxiliares viales eso nos puede ayudar muchísimo no solamente para hacer los controles sino también esa sensibilización de 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 la cultura vial muchísimas gracias muy bien tiene la palabra el honorable concejal Miguel Sánchez Orjuela muy buenas noches para la honorable mesa directiva para los compañeros concejales para quienes nos están acompañando hoy de la administración y para la doctora Ana María que pues no había tenido la oportunidad de darle la bienvenida y desearle éxitos en este cargo doctora digamos en este noveo que se contemple digamos seguridad para las escuelas públicas cuando vemos que ya tenemos varios casos en las escuelas públicas de robos pues de materiales importantes y pues que las aseguradoras se demoran en responder por estos por estos robos y en las metas no sé si de pronto no lo entienda yo o de pronto no esté contemplado seguridad de cámaras o alguna seguridad para las entidades públicas de escuelas gracias doctora bueno el tema que se tiene contemplado para el acompañamiento de la seguridad está en la salida de entrada de los colegios se lo ha pedido a la policía que nuevamente haga el acompañamiento en estas jornadas para verificar obviamente la seguridad de los menores cuando ingresan y salen de las instituciones en cuanto a las cámaras efectivamente lo que se busca con el proyecto gran proyecto que se está buscando en el ministerio del interior es adquirir más cámaras y la ubicación obviamente también incluye centros educativos para pues obviamente estar acorde con todo el tema de la seguridad digamos que hasta ahí se ha hecho el alcance en el tema de lo que son escuelas en tema de seguridad aparte de las campañas propias en otros ámbitos que ya realiza la comisaría por las situaciones que se presentan y que son de conocimiento incluso la semana pasada la comisaria asistió a varias reuniones con padres de familia alarmando sobre algunas situaciones que se generan con los menores en los riesgos digamos que ya propios que se han generado algunos casos obviamente son ya casos de reserva pero que si la idea es prevenir esta clase de sucesos y por parte de la comisaría obviamente realizará todas las campañas necesarias para buscar atacar esta problemática que los padres estén atentos que pongan en conocimiento las autoridades correspondientes para iniciar las rutas que corresponden cada caso Muy bien tiene la palabra el honorable concejal Hugo Laverde Muchas gracias presidente un saludo muy especial a la doctora Ana María quiero simplemente iniciar con algo dos temas importantes nebulárgicos para el municipio que lo han tocado los compañeros hoy movilidad sitios de esparcimiento solución al tema esquema de ordenamiento territorial continuo título noveno de la ley 181 deportes y creo que compete a la secretaría de gobierno quien es quien brinda los permisos para los espectáculos en el municipio me remito al artículo 77 impuestos a espectáculos públicos el impuesto a los espectáculos públicos que se refiere la ley 47 de 1968 y la ley 30 del 71 será el 10% del valor que le corresponde a la entrada al espectáculo incluidos los demás impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor la persona natural o jurídica responsable del espectáculo será responsable del pago de dicho impuesto la autoridad municipal o distrital que otorgue el permiso para la realización del espectáculo deberá exigir previamente el importe efectivo del impuesto o la garantía bancaria o seguros correspondientes la cual será exigible dentro de las 24 horas siguientes a la realización del evento presidente por favor es que estamos tan escasos de dinero que hay que buscarlo por todo lado y más del instituto deportes que tanto lo quiero el valor efectivo del impuesto será invertido por el municipio distrito conforme al artículo 70 de la presente ley que nos menciona todos los eventos que tiene y las competencias de los entes deportivos municipales y dice el parágrafo las excepciones del impuesto a espectáculos públicos son las taxativamente numeradas en el artículo 75 de la ley segunda del 76 para gozar de tales excepciones el instituto colombiano de cultura colcultura expedirá actos administrativos motivados al espectáculo que se realice por lo anterior que acabo de exponer y ya aprovechando que está el doctor Jairo también y la doctora Ana María secretaria de gobierno ahora Tavio es muy apetecido para los eventos en los cuales se cobra boletería o taquilla y el 10% según esta ley 181 del deporte nos indica que la boletería que el 10% es impuesto a cada una de las boletas que se vendan para el ingreso al espectáculo entonces si quisiera tener claridad al respecto si en Tavio se está dando porque sé que ahorita van a continuar los eventos en los cuales podría generar el municipio también unos muy buenos recursos para el ente deportivo municipal muchas gracias bueno al respecto habría que revisar para reglamentar el tema mediante un acuerdo municipal pues entraríamos a revisarlo no sé si don Jairo me puede hablar doctor Jairo entonces si quiere es exacto gracias gracias presidente un saludo muy especial a la mesa directiva a todos los honorarios concejales a mis compañeros de labores a la comunidad que nos acompaña al grupo administrativo del consejo y a las demás personas que nos ven a través de las redes sociales pues digamos en este tema concejal Hugo ya hemos tocado el tema en días anteriores pues hay unos temas con respecto a esta a estos impuestos que generalmente van en cabeza de algunos entes del nivel nacional relativamente pues nosotros en este momento no hemos tenido un recaudo por tal impuesto que tenemos de espectáculos públicos ha comentado anteriormente que pues estábamos revisando los temas porque hay algunos organismos del nivel nacional que recaudan estos temas para pues la normativa que tiene al respecto como le indica la doctora estamos revisando los temas estamos en digamos son impuestos que nosotros en cualquier momento desde que no pasen los los tiempos que tiene la normativa para nosotros poder cobrar pues haremos el ejercicio en especial como lo comenta el consejal Hugo pues ya se están empezando a generar algunos eventos masivos pues miraremos la norma y analizaremos para hacer los respectivos procesos de cobro a que haya lugar muchísimas gracias doctora María y doctor Jairo por la aclaración y si pues tenerlo muy presente para cuando pues lleguen las solicitudes a estos nuevos eventos y pues bueno ya también desde que esté la directriz y esté revisada la normativa de orden nacional porque este impuesto efectivamente y lo traigo a esta mesa de trabajo porque efectivamente cuando hay los conciertos en el Movistar Arena en el estadio del Campín hay personal del IDRD de una vez recogiendo los recursos del 10% por cada una de las boletas entonces eso va directamente al ente deportivo en este caso distrital y ellos pueden disponer de acuerdo al artículo 70 de la ley de la ley 181 entonces esto nos garantizaría también que podríamos empezar a tener una una alza en los ingresos bueno no los ingresos en los recursos del ente deportivo municipal y se podrían fortalecer muchos programas entonces sí para tenerlo presente para los eventos futuros muchas gracias muy bien con esto terminamos esta sección de seguridad y convivencia acordándoles a los honorables concejales tenemos en el grupo de interno de nosotros tenemos el link para la matriz de enmiendas que todas estas enmiendas que hemos venido expresando en esta semana dejarlas por escrito ahí en ese en ese link en el drive para dejar ese trámite para mañana mañana ya el debate final y votación del plan de desarrollo municipal entonces agradecerle a la doctora Ana María Orjuela acá secretaria de gobierno del municipio de Tavio por la exposición la aclaración con todas las inquietudes de los honorables concejales muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes feliz noche feliz noche con esto suspendemos el punto de debate del plan de desarrollo y continuamos al siguiente punto señora secretaria por favor quinto lectura de comunicaciones el día el día de hoy llegó una comunicación un derecho de petición que nos envían ya está en manos de la jurídica y no más muy bien continuamos sexta proposiciones y varios algún concejal tiene alguna proposición tiene la palabra honorable concejal Miguel Sánchez Orgüelo gracias presidente yo quisiera pues ahorita tenemos como una gran preocupación en la comunidad en el pueblo en los usuarios del servicio público de agua y acantarillado por el alza de tarifas entonces quisiera si fuera posible si los honorables concejales lo aprueban invitar al gerente de encertado y al doctor al señor Andrés Felacio nos explique sobre esta alza aquí en el recinto para mañana puede ser ah perdón tres días hábiles sí para se le sí parecería para el viernes no alcanzamos pues sí hacer de todas formas el voto no sé frente a mañana va a ser lo de votación estará estará en este contra el secretario para presentar como de no la invitación ¿te vengas mañana a la ocasión? ¿te vengas mañana a la ocasión? sí gracias que ha abierto la o pensaría más bien que se haga un oficio pidiéndole las explicaciones y lo podremos publicar pues mire les comento yo fui antier y pregunté ese tema como hace tiempo he trabajado en servicios públicos en auditorías en servicios públicos tenía entendido que esa que se estaba haciendo la actualización de las tarifas que se venía haciendo el año pasado y lo que estaban actualizando es el IPC en los sobre todo en los hogares que tenían doble uso comercial y residencial pero de todas formas pues dejamos la aclaración pues hacemos la la votación para de la proposición del honorable concejal Miguel Sánchez Orjuela no pues entre los dos no porque cuestionario no alcanzamos no alcanzamos para esto no entonces entre los dos la de Miguel y pues como mañana pues si no nos dan claridad pues ahí si se le da la proposición de hacer el oficio la invitación es con oficio exacto entonces la la proposición del honorable concejal Miguel Sánchez como quedaría no sé nada invitar para cuándo para mañana la invitación para mañana al al gerente de encertado que nos explique sobre el alza de las facturas de agua y acantarillado en el municipio listo entonces señora secretaria por favor nos colabora con el llamado lista para la votación de según la proposición del honorable concejal Miguel Sánchez Orjuela Camacho Jurado María Esperanza positiva Fandiño González Jeyfer Albeiro positivo García Fernández Araniela positivo García Montaño César Mauricio sí González Hernández Marta Isabel positivo González Uribe Andrés Felipe positivo La Verde Quiroga Hugo Armando positivo Ortiz Granados Diego Leonardo Rodríguez Gil Oscar positivo Rodríguez Salamanca Oscar Julián positivo Sánchez Arjuela Miguel Octavio positivo Positivo Zambrana Espinoza Juan Camilo Positivo Zapata Velázquez Andrés Felipe Positivo Se aprueba con 13 votos de los 13 concejales presentes Muy bien entonces siendo así quedamos con esa proposición ya se entiende que la del honorable concejal Juan Camilo Zambrano pues queda inmersa en esa ¿cierto? Muy bien entonces señora secretaria por favor nos colabora para hacer el envío de la de la invitación por favor sí señor asuntos varios algún concejal tiene algún asunto no bueno siendo las 7 y 32 de la de la noche damos por terminada la sesión ordinaria número 018 de mayo 28 2024 continuación debate del plan de desarrollo municipal hoy eje tejido social cultura indertab y gobierno y con esto agradecer a la comunidad que nos sigue en nuestras redes a la comunidad presente a mis compañeros de trabajo y invitar a la comunidad el día de mañana desde las 4 de la tarde tenemos ya el debate final del plan de desarrollo municipal debate y votación entonces invitar a toda la comunidad que nos acompañe en el recinto y nos sigan en nuestras redes para el facebook light muchísimas gracias para todos feliz noche